¡Algol! 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 Algunos de los contagiados participaron en actos multitudinarios como este concierto en la Plaza de Toros de Mallorca que fue desalojada. Estamos ya en más de 300 positivos repartidos entre Madrid, la región, con más casos, 245, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y País Vasco. Todos estudiantes que coincidieron en Mallorca durante sus viajes de fin de curso tras la EBAU. El verano, acabamos la lectividad, jóvenes, pues nos hemos quitado la mascarilla más de lo que deberíamos. Por la noche nos juntábamos más por las calles de Mallorca con gente de toda España, la verdad. Ya teníamos ganas de disfrutar y en algunos momentos se nos ha olvidado que el COVID estaba con nosotros. Se vinieron ayer y por si acaso van a... hay que entregar la prueba. Como ella, familiares de algunos de estos alumnos del País Vasco han acudido hoy a ambulatorios para llevar las muestras de saliva. Calculan que harán el cribado a entre 250 y 300 personas. Por ahora han detectado 49 positivos. Había momentos en los que sí tocábamos precauciones y tal, pero bueno, había otros en los que no. Conozco a gente que era ya positivo y están confinados y bueno... Al final estaban con más gente en el hotel, entonces sí que han estado con su grupo, pero claro, al final también han tenido contacto con otra gente. Sí que han usado mascarilla, supongo. En el País Vasco los casos secuenciados son de la variante Delta a la India, mientras que la Comunidad Valenciana y Madrid se ha aislado la Alfa, la británica. En total tenemos 245, bueno, son jóvenes todos, que eran viajes de lavado. Y además en Madrid hay 540 contactos en seguimiento. Ese grupo poblacional puede seguir contagiándose y contagiándose a los demás y podríamos tener un nuevo repunte, digamos, del número de contagios. Sanidad y las comunidades afectadas están reunidas a esta hora. Coordinan el control de este brote iniciado en Mallorca.